Buenas, soy Eduardo Medina. En esta ocasión voy a renovar el tutorial de instalación y configuración de Fedora Server Blue, en este caso empleando la versión 37, ya que bueno, yo he cambiado un poquitín mi forma de instalar el sistema. Es cierto que no lo he aplicado todavía en ninguna máquina física, ya que sigo actualizando las instancias, las instalaciones que ya tenía de Fedora 35. Pero vaya, si algún día vuelvo a instalar el sistema desde cero, pues ahora mismo aplicaría lo que voy a exponer en este vídeo. En el propio instalador de Fedora Server Blue han renovado, o han cambiado algunas cosas para adaptarlo a los estándares que llevan tiempo establecido y consolidado en Fedora Workstation, ya que antes Server Blue empleaba una versión antigua de instalador Anaconda o del instalador de Fedora Workstation, que estaba metida de aquella manera y, por ejemplo, creaba de manera automática una partición Swap. Ya no lo hace, así que Swap sobre ZRAM se configura como única Swap por defecto. Y también la gestión de los paquetes de Firefox ha cambiado, o sea, la anulación de la versión RPM de Firefox, o la forma de hacerlo, ha cambiado un poquitín, por lo cual mi tutorial anterior se ha quedado obsoleto directamente. En esta ocasión voy a ir más al grano, no voy a exponer qué es este sistema operativo Fedora Server Blue, que obviamente es un sistema operativo inmutable, por lo cual el sistema de ficheros es inmutable en un alto porcentaje. Pero bueno, yo creo que a estas alturas es prescindible que yo explique que este sistema operativo, el paradigma que maneja... Y si queréis esa información, os recomiendo mirar el vídeo que le dediqué a mi primer aniversario como usuario de este sistema operativo, ya que ahí expongo que Fedora Server Blue, digamos de manera un poco más humana, entre comillas, ¿no? Y basándome en mi experiencia, yo creo que ese vídeo es incluso más interesante que la exposición técnica que hice en el tutorial anterior. Pero lo dicho, como he expuesto ya varias veces que Fedora Server Blue, el paradigma que maneja, la principal tecnología en la que se apoya, sobre todo OSTRI, ¿no? Que es un guide binario, también puede ser entendido como un mecanismo de actualización atómica, y RPM OSTRI, el gestor de paquete que tiene encima, que digamos la principal novedad o cambio, las dos cosas a la vez frente o en comparación con la edición Workstation. Y lo dicho, o sea, en esta ocasión voy a ir más al grano, así que este tutorial tendría que ser más corto. Sin más dilación, procedo a ir a Voxys y voy a empezar a crear la máquina virtual. Aquí vais a ver un salto para no mostrar mis ficheros personales a través del diálogo de Nome o de GTK. Y bueno, llegado a este punto, pues le pondré 6GB de RAM, 40GB de almacenamiento y activaré el soporte de EFI para replicar en lo máximo posible una máquina real, ¿no? O sea, esto que voy a exponer a continuación se puede aplicar sobre una máquina real tal cual. Os recuerdo que Fedora es una de las distribuciones con mejor soporte para Secure Boot. Así que, sí, vuestra máquina tiene Secure Boot y no lo podéis inhabilitar, que en algún caso pasa. O bueno, salvo que uséis el driver de NVIDIA, pues deberíais de poder usar el sistema operativo, este sistema operativo, sin ningún problema. Nome Boxys permite activar su soporte de EFI y ahora, por defecto, inhabilita el soporte de Secure Boot. Antes lo habilitaba, pero vaya, yo inhabilito el soporte de Secure Boot, más que nada por principio, porque desde mi punto de vista es una característica secuestrada por Microsoft. Y bueno, lo dicho, o sea, que esto que voy a exponer aquí lo podéis aplicar tal cual sobre una máquina UEFI o EFI con Secure Boot inhabilitado. Y muy, 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 muy probablemente también en una máquina EFI con Secure Boot habilitado. En fin, le doy a crear. Se inicia la máquina virtual. Os recuerdo que Fedora Silverblue no cuenta con sesión live, o sea, con sesión en vivo. Si queréis una sesión en vivo o necesitáis ejecutar una sesión en vivo, tenéis que recurrir a la edición Workstation. Aquí, pues bueno, como no hay sesión en vivo, podéis probar el medio de instalación o iniciar directamente Anaconda, el instalador de Fedora 37. Bien, aquí tenemos el idioma principal que se va a emplear en el instalador Anaconda y también en el sistema operativo si no se hacen modificaciones. Yo, como soy de Cádiz, en el extremo sur de la península ibérica, fui español de España y no voy a continuar. Bien, aquí tenemos las distintas secciones de Anaconda. Esto se ha configurado correctamente out of the box, o sea, el horario, pues obviamente el correcto para mí es el horario de Madrid en Europa. Aquí tenéis los idiomas adicionales por si queréis añadir más soporte de idioma. Por lo general, pues uno deja el que ha establecido en el primer paso y aquí las distribuciones de teclado, tres cuartos de lo mismo. Esto lo podéis consultar si, por desgracia, pues Anaconda no ha atinado con vuestra distribución. Generalmente lo hace, o si queréis añadir alguna distribución adicional, pues si empleáis, por ejemplo, pues no sé, un teclado en inglés para programar. Hay gente que lo hace, yo no. Así que voy a proceder directamente al destino de la instalación. Bien, en el vídeo anterior expuse que Fedora Silverblue es un sistema operativo que la verdad invita bastante a emplear la partición, el particionado automático, o sea, a darle a hecho directamente. Yo a partir de ahora, pues, como he dicho, voy a cambiar un paso en la instalación y en Heads. O sea, yo a partir de ahora voy a proceder directamente al particionado automático y voy a darle para adelante y ya está. Si queréis saber sobre el particionado manual, pues os recomiendo mirar mi vídeo anterior de instalación de Fedora 36 Silverblue y también voy a dejar en la descripción formas alternativas de instalar Fedora Workstation para que tengáis más ideas, ¿no? Pero yo a partir de ahora voy a tirar del particionado automático y para adelante, o sea, yo no me voy a complicar más. Y así, pues, lo tengo todo hecho directo y ya está. Antes creaba un subvolumen de Home, pero voy a dejar de hacerlo porque, bueno, si Fedora no crea automáticamente el subvolumen de Home, por algo será. Así que, nada, esta vez voy a darle a hecho. Se hace la configuración y comienzo el proceso de instalación. Y como he dicho, si queréis saber sobre particionado automático, dejaré en la descripción un enlace al tutorial anterior a partir del proceso de particionado. Y un vídeo sobre formas alternativas de instalar Fedora Workstation para que tengáis más ideas y os abra un poco la mente. Y también podáis ver el particionador Blibet en acción, que es un poco más clásico que el particionador oficial que emplea Anaconda. Bien, después de esperar 350 millones de años se ha completado el proceso de instalación, así que reinicio el sistema. Parece que el pobre se ha muerto. Bueno, nada que no se pueda solucionar. Quitamos esto. Y vuelta a iniciar. Bien, ya tenemos aquí el sistema en el primer inicio y para la configuración inicial, la que permite crear el primer usuario y también establecer la cuenta de Google, Outlook, que queráis configurar, si es que las queréis configurar. Yo tengo aquí un puñado de cuenta configurada y la verdad es que sí, que no me lo que más aprecio de él es que ayuda bastante la organización personal. Pues nada, iniciar configuración. Esto, pues bueno, lo dejo a voluntad, yo suelo dejarlo activado. No voy a activar los repositorios de terceros, eso lo dejaré más adelante para dejar el sistema, digamos, más afinado, ¿no? En vez de meter a lo bruto tantas cosas. Así que nada, siguiente, aquí las cuentas en línea, pues esto ya depende de cada uno. En este caso le daré a omitir. Si fuera mi máquina física configuraría una y luego el resto. Así que omitir. El nombre del usuario. Adelante, siguiente. Una contraseña. En este caso voy a poner una muy básica, que sea fácil de recordar. Y empezar a usar Fedora Linux. Podría hacer el tour de Nome 43. Yo le voy a decir que no, porque yo estoy altamente familiarizado con este entorno de escritorio. Y sobre todo, estoy familiarizado con este escritorio en su implementación base o en su implementación vanila. No, gracias, adelante. Y lo primero que hay que hacer, tras instalar el sistema operativo, aquí siempre, ¿eh? O sea, no es que sea algo exclusivo de Fedora Silverblue ni de su hermano Kinoite. Es ponerlo al día, obviamente, antes de iniciar la configuración. Porque si no, pues bueno, uno puede encontrarse con algunos conflictos. Esto puede llegar a tardar, así que procede a implementar un saltito en el vídeo. Bien, después de esperar otros 350 millones de años, damos actualizaciones. Aquí tenemos la actualización de la parte RPM. Y aquí abajo las aplicaciones de Flatpak que son servidas a través del repositorio Flatpak de Fedora. Yo tiendo a dejar el repositorio Flatpak de Fedora. En otros tutoriales lo quitan. Yo prefiero dejarlo porque, bueno, si alguna versión de FlatHub falla, pues bueno, tiene como respaldo la versión suministrada por Fedora, ¿no? Que a lo mejor te puede ir mejor. Bueno, primero actualizo la aplicación de Flatpak. Se le da a actualizar todo. Si veis esta notificación de aquí, necesita permiso adicional, es probable que tengáis que actualizar la aplicación de forma manual. Si no pulsáis nada, es posible que después de un tiempo automáticamente se vaya actualizando el resto. Pero esta, posiblemente, ojo, digo posiblemente, tengáis que meteros en Nome Software y darle al botoncito. Así que os recomiendo una vez a la semana. Tampoco hace falta todos los días. Echarle un vistazo a las aplicaciones Flatpak, por si es caso. A pesar de ello, posiblemente terminé mirando más a la cuenta intentando actualizar esta parte de aquí, que es la parte RPM, que se encarga de construir la imagen del sistema. ¿Y qué pasa con la imagen del sistema? Pues digamos que hay un núcleo duro que no se puede modificar por la vía estándar. Y estar los paquetes Layered, que eso se puede añadir y quitar por la vía estándar. Obviamente, esas dos cosas las abarcaremos en este tutorial. Bueno, ya se han actualizado las aplicaciones Flatpak. Vamos a ver si me deja ahí. Reiniciar y, bueno, pulsar y esperar y ya está. Bien, cada vez que actualicéis la parte de RPM, os saltará este aviso. Podéis darle a cancelar o a reiniciar. Le voy a dar a reiniciar porque como esto tiene un tiempo límite. Pero si le dais a cancelar, la verdad es que podéis seguir trabajando con total normalidad y sin ningún problema. Ya que lo que hace la actualización de la parte RPM es generar una nueva imagen del sistema que no se carga hasta el siguiente inicio. Así que, como estáis viendo, este sistema o este mecanismo quita de en medio las actualizaciones fuera de línea implementadas en muchos sistemas mutables. Y también elimina el problema del conflicto que puede acarrear las actualizaciones en caliente. Y en dicho conflicto, pues, bueno, el problema es que las versiones de la biblioteca en formato binario entran en conflicto con las versiones de la biblioteca que están cargadas en RAM. Y, claro, cuando se provoca ese conflicto, pues, empieza a haber errores e incluso puede derivar en el cuelgue del sistema. Pues, esos dos fallos están directamente fulminados con este mecanismo. O sea, la verdad es que es una auténtica maravilla. Y en un vídeo posterior voy a mostrar de manera un poquito más hardcore, ¿no? Saltando de Fedora Silver Blue a Kinoite para que veáis la potencia que atesora Ostri y RPM Ostri. Vamos a ver, es impresionante. Pues, bueno, ya estamos aquí. Bueno, vamos a primero hacer una cosa. Vamos a darle al repositorio de software. Y voy a habilitar la habilitación parcial de RPM Fusion para obtener el cliente de Steam en formato RPM y la regla de UDEV para controladores de Steam. Yo me voy a limitar a obtener el segundo paquete, la regla de UDEV para controladores, ya que para Steam emplearé la versión Flatpak. Así que nada. Lo habilitaré, contraseña, cerrar, cerrar y... Y aquí, flashhub.org. Quick setup. Fedora. Hace clic aquí para descargar el fichero del repositor de Flashhub. Abrir Nautilus y da ya abrir con instalar software. Clic. Instalar. Contraseña. Ya se ha instalado. O sea, configurado, como se la quiera decir. A mí me da igual. Cerramos sesión. Volvemos a iniciar sesión. Aquí se está descargando el software otra vez. Puede que haga falta tener un poco de paciencia, así que esperar otro 350 millones de años. Bien, ha cargado esto. Como veis ya luce diferente. Voy a buscar Steam. A ver si aparece. Sí, me está aquí. Vale. Pues bueno, esto lo dejaré para más adelante. Y ahora lo que voy a proceder a hacer es anular la versión RPM de Firefox. Voy a limpiar esto para que se vea. Vamos a darle un poquito más. La anulación de Firefox en Fedora 37. Server Blue se realiza de la siguiente manera. Override. Remove. Firefox. Langpacks. Firefox. Langpacks. Debería de ser así. Así que nada. Ya creo que he dejado bastante el comando para que lo podáis ver y si no, pues pausar el vídeo, obviamente. Pulsar intro. Y aquí está. Se han anulado correctamente. He añadido además un paquete en el proceso de anulación. La verdad es que esto ha cambiado un poquito bastante. Así que nada. Como dice ahí en el mensaje, existe en CTL reboot. Se reinicia. Y volvemos a iniciar sesión. Como veis, Firefox RPM ya no está. Pero como hemos instalado el repositorio Flash Hub, pues bueno, tenemos ya varias versiones de Firefox disponibles. La RPM, la versión Flat Pack que es suministrada por los repositorios de Fedora y también la versión de Flash Hub que es la que vamos a tomar. Podemos Firefox, tenéis que hacer clic en el que está con la pequeña descripción en inglés. Firefox, Private, Safe Web Browser. Le dais a instalar. Lo instaláis. Esto tarda un poco. Lo que pasa es que he probado antes y posiblemente ahora vaya más rápido. Pero esto tarda un poquillo, así que le echáis un poco de paciencia hasta que termine. Y bueno, una vez que ha terminado, vamos a buscar uno de los reyes de Flat Pack. Flacc Seal. Aquí está. Flacc Seal, pues solo es suministrado por Flash Hub, así que aquí no hay problema. O el nombre es Software. A ver si algún día lo pulen de verdad, macho. Y bueno, después de que se haya instalado Flacc Seal, como veis, esto está tardando más porque tiene que instalar también su dependencia y tal. Bien, procedo a cerrar Nome Software que no tiene muchas ganas de trabajar. Y como veis, aquí está Firefox en formato Flat Pack. Aquí lo tenéis, Mozilla Flat Pack 1.0. No sé por qué le dice 1.0. Preguntarle a Mozilla y vamos a proceder a configurar Firefox para Wayland. Bien, tenéis que ir aquí. Voy a abrir mi Flacc Seal. Aquí está. Voy a bajar aquí. Esto no es necesario. O sí, bueno, si queréis podéis habilitarlo, pero esto es una configuración heredada. No le hagáis mucho caso. Esto tampoco creo que ya es necesario, ya que antes que tenían acceso limitado, estaba en Sandbox. Ya tiene acceso a todo el directorio personal, creo, directamente. Así que lo importante es esto de aquí. En Environment, como veis, tenéis que añadir esto de aquí. O sea, voy a ponerlo... Voy a escorar esto aquí. Y veis, pulsáis aquí. Con Firefox cerrado, obviamente. Si no lo tenéis abierto, pues lo cerráis. Enable. Wayland igual a 1. Y con esto, Forsyth, el uso de la versión Flat Pack de Firefox sobre Wayland. Se ha propuesto automatizar la habilitación del soporte de Wayland, pero creo que todavía no ha sido implementado. Así que bueno, ponéis esta variable del entorno ahí para Firefox y ya debería de funcionar nativamente sobre Wayland. Y lo segundo consiste en añadir el soporte de FFMPEG para la multimedia. Eso hay que instalarlo con Flat Pack. El formato Flat Pack, obviamente. Ya que estamos usando Firefox en formato Flat Pack. Voy a escolar esto de aquí. Voy a abrir... Bueno, vamos a... Flat Pack List. Grep FFMPEG. Y... Vamos a darle un poco de zoom a Flat Pack Install. Tenéis que poner este comando de aquí para añadir el soporte de FFMPEG Flat Pack Install or Free Desktop Platform FFMPEG Full. Bien, aquí tenéis una lista. Podéis instalar una de las cuatro opciones. Os recomiendo directamente poner la última, o sea, la que sale aquí, 2208, que es la opción 1. Os pide confirmación. Pulsáis la tecla griega y pulsáis intro. Y ya está. Pero voy a probar una cosa. Voy a probar también la cuatro porque como tengo esas dos versiones instaladas. Voy a reducir un poquito el zoom a Flat Pack List. Grep FFMPEG. Pues ya está. Bueno, de por si al caso, instaláis las dos versiones y os curáis en salud. Más paquete, más soporte, ¿no? Y bueno, ¿por qué lo quito? ¡Ay, torpe! Bien, con todo esto ya la instalación y configuración de Firefox en formato Flat Pack ya está hecha. Y voy a proceder ahora a instalar Steam, ¿no? Voy a empezar por la regla de UDEV para controladores, cosa que se tiene que hacer en formato RPM. Así que hay que instalar la regla de UDEV para controladores de Steam a través de RPM o Stream. Así que el comando es RPM o Stream Install Steam Devices. Voy a darle un poquito más de zoom para que se vea mejor. Aquí tiene el comando, o sea, RPM o Stream Install Steam Devices. Aquí para poder hacer muchas cosas, no sé si habéis dado cuenta, no es necesario emplear sudo. Le da ya intro. Voy a bajar un poquito al zoom. Se ve un poco caótico y saturado. Esperad un poco y ya está. Podéis emplear este argumento para Apply Live. Podéis poner este argumento Apply Live o Apply Live para parchear sobre la imagen en ejecución. Pero os recomiendo no hacer esto, ya que si lo hacéis, iréis perdiendo, digamos, posibilidades de volver hacia atrás, o sea, de poder hacer rollback. Así que os recomiendo ir instalando y reiniciando. Podéis aplicar varios cambios sobre la imagen en vivo sin Apply Live, obviamente. Pero os recomiendo no emplear esto, por lo dicho. Perdéis posibilidad de hacer el rollback y si hay algún error, pues posiblemente después os encontré en un callejón sin salida. Así que, no, voy a reiniciar. System ctlrboot. System ctlrboot. Iniciamos sesión otra vez. Nada, oye. No estoy oí muy fino poniendo la contraseña del análisis. Abrimos Nome Software otra vez. Buscamos Steam. Ahora sí. Y para empezar, en vez de instalar cliente de Steam, podemos empezar por aquí. Esta es la compilación Flatpak de Proton Glorious Eggers. Esta compilación de Proton que es comunitaria, es bastante recomendable. Y suele ser más competente que la oficial para ejecutar muchos juegos AAA que son recientes. Y lo bueno es que esta compilación en formato Flatpak es que se va actualizando automáticamente. Eso sí, esto tiene la desventaja de que no tenéis varias versiones de Proton Glorious Eggers al mismo tiempo. Siempre tendréis la última que os suministren por esta vía. Voy a darle aquí. Y voy a proceder a instalar Steam. Obviamente tenéis que esperar un tiempo porque se tiene que instalar la dependencia y otros componentes. Y bueno, después de esperar otros 350 millones de años, ya hemos instalado Steam. Hemos instalado Proton Glorious Eggers. Así que Steam debería de estar por aquí. Vamos a iniciarlo para por lo menos mostrar hasta el formulario de acceso. Como veis se está descargando. Ahora mismo el cliente de Steam en formato Flatpak arrastra un bug que no reinicia. O sea, si habilitáis Proton se os va a cerrar y se queda cerrado. Pero bueno, no volvéis a abrir y ya está. Por lo menos funciona estable. Y vaya, lo digo porque paso muchas horas jugando a través de esta compilación o este empaquetado de Steam. Pues ya está, tenemos aquí el formulario de acceso. Así que quiere decir que todo se ha instalado correctamente y que todo resulta compatible. Al menos para iniciar esta aplicación. Y con esto ya tenemos todo lo más esencial de Fedora Silverblue. Así que bueno, esto ya es todo lo mínimo para un uso básico de escritorio. Como veis, Fedora Silverblue viene muy, muy, muy pelada de aplicaciones. No tiene ni suites ofimáticas. Lo cual está muy bien. Está por aquí la aplicación de extensiones. Y bueno, como hay un problemilla porque la versión Flatpak de Firefox no se integra con las extensiones de Nome. O sea, no es capaz de instalarlas. Ahí va, creo que es esta aplicación de aquí el gestor de extensiones busca instalar y selecciona extensiones de Nome. O sea, si queréis lidiar con la extensión de Nome sale, os recomiendo hacerlo a través de esta aplicación. Aquí ha aparecido. Y bueno, tengo el background logo que es este loguito de aquí. Es un instalador a través de una extensión. Y bueno, podéis explorar y buscar extensiones, instalarlas. Y ya, bueno, ya eso depende de vosotros. Porque, como he dicho, yo utilizo, no sé, el pelado. Así que a mí esta aplicación ni me va ni me viene. Bien, unos últimos paquetes que se podrían instalar. Pues, bueno, voy a... Por ejemplo, podéis instalar a nivel de la raíz Firewall Config, que es la aplicación que permite gestionar de forma gráfica el cortafuego del sistema. En la lista de reproducción de vídeo de Fedora Workstation, tenéis un vídeo en el cual enseño cómo gestionar Firewall D a través de Firewall Config de manera súper básica. Podéis instalar esto. Solo tenéis que instalar así, porque si no, obviamente, no vais a tener una buena integración. De momento, Fedora Silverblue no tiene gestor gráfico de paquete. A ver si en un futuro le incorporan uno. Pero que no sea de NF-DRAWRA, por favor. Y bueno, otros paquetes que se podrían instalar son estos de aquí. El M-Sensors, NeoFetch, Inchi. Bien, LMSensors permite mostrar a través de terminal la temperatura, el procesador, la gráfica y otro componente que tengan un sensor de temperatura soportado por Linux, como por ejemplo la Wi-Fi de Intel. También el SSD, por lo general, también lo muestra. NeoFetch no necesita de más presentación a esta altura. Es la herramienta que permite mostrar la información básica del sistema de manera bonita a través de la terminal. Inchi es una herramienta que permite mostrar la información del sistema de manera avanzada. En fin. Pulso sobre intro. Y bien, ya se han aplicado todos los cambios. Se han instalado los tres componentes con todas sus dependencias. System.ctl reboot. Otra vez iniciar sesión. Esta vez atinado con la contraseña. Y ya está. Ya debería de estar todo lo básico instalado. Como he dicho, como veis, aquí tenéis ya la aplicación de cortafuegos. Y como he dicho, o sea, como veis, Fedora Cirolu viene muy pelada la aplicación. Así que podéis instalar la suite ofimática que queráis. OnlyOffice, con compilación oficial, la de LibreOffice también es oficial. En fin. Ya esto lo montáis como queréis. O como queráis. Voy a mostrar un último detalle. Vamos a bajar un poco el zoom para que sea un poco más legible. Como veis, aquí está todo lo que hemos ido aplicando. Un reinicio anterior. Aplicamos la anulación de Firefox. Y se han instalado este paquete. Instinct Devices. Y en el último, pues aquí tenemos Firebar Config, Inchi. Esto se ha instalado como consecuencia de la situación de Firefox o de la anulación de la versión RPM de Firefox, LMSensors, NeoFetch, Steam Devices para la integración con controladores. Y ya está. Ya a partir de aquí, pues bueno, es el caso de cada uno y obviamente yo no voy a abarcar cada caso particular. Aquí expongo lo más general, lo más básico para utilizar Fedora Silverblue y en buen porcentaje también Kinoite como escritorio básico de oficina y videojuego. Pues bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya sido más ameno. Espero que haya acertado un poquito más porque bueno, la vez anterior no atiene del todo a la hora de configurar Firefox. Pero me sirvió para sacar un tutorial más para abarcar Firefox Flatpak de manera independiente. Así que bueno, nada más por mi parte y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.